Me vive en Cuba y tú notas tan rícamente Y no me hago a la idea de no volver a verte Siempre llego a ser bendigosa porque enajo el puente Y tu piel de cabeza que arrastró la corriente Esto es mi destino, en medio de acá yo estoy Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna En cada otro, por donde nunca pasa nadie Como aquel burro abarrado la vuelta de un baile Mi hijo que tiene un baile se siente en el pichón Y me consta que todo lo dice de muy buena fe Que tanto tiene, tanto vale, no se puede reventar Si viene de lo que no tiene, a la negra sabe más Si solo tengo amor, que es lo que salgo yo Y tengo ganas de bailar, nada que voy a esperar Y ahora me necesito amor, porque mi novia me dejó Y como yo no sé bailar, a la negra sabe más Me he escondido amor, que soy muy cariñoso o guay Y aunque muy pico y muy feo, quiero el tonero mal Y ahora me voy a seguirnos en el pico Y me voy a comer un arcocito a ser feo Y si todo así son 4 días, pa' quedar a ti mi peleco Me he escondido en ti que, dame el aire que os abarico Escúchame, se lo da Se van a halagado, a valor Y ahora vosotros, a ver como dice Si solo tengo amor A ver Si solo tengo amor Y ahora tengo una pena Y ahora necesito amor Y como yo no sé bailar Y ahora necesito amor Y ahora necesito amor